Traté de encontrar la frase ideal que al fin te pudiera decir El miedo que tengo de hablarte de todos los sueños que habitan en mi soledad Y pensé cantarte un bolero Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio Como la espuma rompe la roca del mar Ven, que esta noche será de te quiero, a te quiero Tan excitante como el compás de un bolero Luz del poeta que ahora me ayuda a decir Que es tan sencillo gritar con el alma te quiero Es como mirarte mientras te canto un bolero Es tan excitante como el compás de un bolero Eres la luna que alumbra mi sueño Y arranca de mi alma los versos más bellos Mi rayo de plata, si alejas tus besos me muero Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio Como la espuma rompe la roca del mar Pero ven, que es tan sencillo gritar con el alma te quiero Tan excitante como el compás de un bolero Mi rayo de plata, si alejas tus besos me muero Tan y embareña Tan en pierda Bruce Tan sophisticuando Tan Brigade Tan Gracias.